Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Como eliminar vello de la cara de manera natural. En caso de que tengamos la piel sensible, para eliminar el vello deberemos optar por aquellas opciones menos irritantes para no causar efectos indeseados. Al terminar siempre aplicaremos una crema humectante. Muchas mujeres quieren quitarse el vello de la cara sin utilizar métodos invasivos o costosos como pueden ser la depilación permanente, el láser o la electrodisis. La buena noticia es que existen remedios caseros para deshacernos de esos pelos no deseados que crecen en el rostro. En este artículo te contamos sobre los más eficaces. Cuando el vello en la cara crece demasiado. Si bien es normal tener algo de vello o pelusa en el rostro, en ocasiones nos damos cuenta de que ha crecido más de lo habitual. Esto puede deberse a diversos factores, desequilibrios hormonales. Embarazo. Consumo de medicamentos, anabólicos, esteroides. Síndrome de ovario poliquístico, SOP. Herencia. En muchos casos no puede determinarse la causa del aumento de vello en el rostro. Cómo eliminar el vello de forma natural si por alguna razón has empezado a notar que hay más pelo en tu cara que de costumbre, no te aflijas ni desesperes. Existen varias recetas caseras que pueden ayudarte. Solo es cuestión de tener algo de paciencia y repetir los procedimientos como se indica. Papaya. Esta fruta tropical tiene muchas enzimas activas, por ejemplo, la papaina, con la capacidad de romper el folículo piloso y evitar el crecimiento del vello. La papaya ayuda a que el pelo sea más fino e imperceptible y, además, exfolia la piel. Es perfecta para las mujeres con dermis sensible. Puedes combinar la fruta con otros ingredientes para aumentar su eficacia. Ingredientes. 2 cucharadas de pulpa de papaya, 20 gramos. Media cucharadita de cúrcuma en polvo, 2 gramos. Preparación. Corta en rebanadas la papaya y procésala para obtener una pasta o crema. Coloca 2 cucharadas en un recipiente y añade la cúrcuma. Remueve bien y aplícalo sobre el rostro con movimientos circulares. Deja actuar 15 minutos y enjuaga con agua tibia. Repite dos veces a la semana. Bicarbonato de sodio. Es preciso que este tratamiento lo realices por las noches. El bicarbonato te ayudará a eliminar el vello facial en cuestión de días. Ingredientes. 1 taza de agua, 250 mililitros. 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 10 gramos. Preparación. Calienta el agua y, cuando llegue a ebullición, échala en una taza. Añade el bicarbonato, remueve bien y deja entibiar, por lo menos, 15 minutos. Embebe una bola de algodón con el líquido. Coloca en las áreas de la cara donde deseas quitar el vello. Sujeta con una cinta para vendas y deja actuar toda la noche. Por la mañana, retira y aplica una crema humectante. Cebada. Este cereal se consigue en las dietéticas o tiendas naturistas en forma de harina o polvo. Lo puedes usar para quitar el pelo que crece en tu rostro si repites el procedimiento, al menos, 3 veces a la semana. Te recomendamos aplicarlo durante la noche para evitar manchas en la piel. Si no consigues la cebada puedes hacerlo con harina de avena. Ingredientes. Medio vaso de jugo de limón, 100 mililitros. Medio vaso de leche, 100 mililitros. Una cucharada de polvo o harina de cebada, 10 gramos. Preparación. Exprime el jugo de limón y coloca en una taza. Añade la leche templada y la harina de cebada. Remueve bien para obtener un líquido semiespeso. Aplícalo sobre el rostro, o el área que desees depilar, y deja actuar 20 minutos. Enjuaga con agua tibia y, si lo deseas, hidrata la zona con una crema humectante. Harina de garbanzos. Otra excelente opción para eliminar el vello facial es la harina de garbanzos acompañada con otros elementos que tienen la capacidad no solo de dejar la piel suave, sino también limpia y joven. Ingredientes. Media taza de harina de garbanzos, 100 gramos. Una cucharadita de cúrcuma en polvo, 5 gramos. Media taza de leche, 125 mililitros. Una cucharada de yogur natural, solo para pieles secas. 20 gramos. Preparación. Coloca el harina de garbanzos en un recipiente. Añade la cúrcuma y la leche. Mezcla bien y echa el yogur, si corresponde. Cuando obtengas una especie de pasta, aplica en las zonas de la cara cuyo vello quieras eliminar. Deja actuar, al menos, 30 minutos. Pasado ese tiempo frota con movimientos circulares suaves, en dirección opuesta al crecimiento del pelo. Lava con agua tibia y, si quieres, coloca una crema hidratante. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!